Quiero mandar un gran abrazo a toda la gente que sigue y que se meten en el sitio de pronto, en el GoCop.ar, y estoy muy feliz, es un gran año, termino en América, un canal, el canal donde arranqué, y la verdad que estoy muy contento, estoy bien zapping, conviviendo, así que, nada, espero que sigan mirando siempre la programación, y que pasen un gran año, nuevo, y que arranquen muy bien. Gracias.